La Mimera Y el burro en el corral Encontré con Yolandita En el centro del salón Nos bajamos enseguida A bailar este cumbión A bailar cumbión, a bailar cumbión A bailar cumbión, en el vino es cumbión A bailar cumbión, en el vino es cumbión La Mimera en la caballa Y el burro en el corral Y donde el compadre frujo Y el compadre de Lugón Y enganchamos enseguida A tomar rojo con limón A bailar cumbión, a bailar cumbión A bailar cumbión, en el vino es 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 cumbión Gracias.